Varios damnificados ha dejado la ola invernal en esta población del departamento del Cesar. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar ha venido afectado por esta ola invernal que ha estado en esta semana. Y ahí vemos las afectaciones bastante grandes, en donde hay un canal de aguas lluvias, donde hay un taponamiento en la Escuela Normal Superior María Inmaculada, en donde se producen estos daños de bastante envergadura. Ahí vemos hasta los 5 metros que llegaron hasta los salones. Se nos fueron también las paredillas, en donde tenemos ya que comenzar a reconstruir estas partes locativas, que son muy importantes para los estudiantes y para toda la comunidad en general de Manaure. Aparte de eso, ustedes saben que el declive de las corrientes de aguas lluvias en Manaure siempre son fuertes, y hay una afectación en los barrios marginados, en donde las mayorías de vivienda, que son todavía de Vareica, que tenemos allá, están afectadas y de verdad que se necesita hacer un buen replanteamiento para ayudarles a todas estas personas damnificadas. Para esto estamos convocando a la unidad de gestión del riesgo a nivel departamental, municipal, y a nuestro señor gobernador, donde le hemos puesto ya en conocimiento para poder hacer una evaluación y un diagnóstico para poder colaborar frente a esta ola invernal que está pasando en Manaure. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma.